En el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, el sector de educación tiene unas apuestas que son muy importantes y que ponen en el centro la visión de educación de calidad. El eje articulador de nuestra gestión es educación de calidad y pertinencia. Esto se manifiesta en siete grandes ejes estratégicos. El primero de esos ejes tiene que ver con el aumento de la cobertura en la educación inicial. Tengamos presente que nuestra principal apuesta en función de esa visión de educación de calidad y pertinencia es una infancia que sea feliz y protegida. Nuestro segundo eje de trabajo tiene que ver con la resignificación de la jornada escolar. Implica entonces considerar que esta formación debe tener un componente de formación ciudadana, de formación para la reconciliación, de formación socioemocional antirracista y para el cambio climático. Tercer eje de esta apuesta que nos va a permitir incrementar los recursos del sistema general de participaciones y otras fuentes de financiamiento para garantizar que la educación en los territorios es de calidad. Y la educación en Colombia necesita una respuesta estructural, necesita una respuesta financiera que sea coherente con las necesidades que tenemos. Quisiera pasar ahora al cuarto eje que tiene que ver de manera específica con la dignificación de los y las docentes. Las maestras y los maestros son agentes de cambio, son determinantes para la transformación en los territorios. Esta apuesta también nos va a permitir fortalecer el programa Todos Aprender, ofrecer mejores criterios de evaluación docente y garantizar que la financiación para el acceso a programas de formación inicial, continuo y posgradual sea una realidad. Quinto eje, en una perspectiva progresiva, esto va a tener unas manifestaciones específicas. Cuando anunciamos una apuesta por 500 mil de las personas en el sistema. En el sexto eje, apostamos para fortalecer las instituciones de educación superior. Este aspecto de formulación de reforma de la ley 30 nos va a permitir garantizar que el financiamiento del sistema refleje las necesidades que tiene el sector en este momento. Estamos apostando a que las instituciones de educación superior cuenten con financiación para su sostenibilidad, para la asignación de recursos adicionales, para fortalecer la base presupuestal. Estamos apostando a mejorar las condiciones de distribución para garantizar que se cierran las brechas. La descripción del séptimo eje, que es una apuesta por un nuevo plan de espacios educativos que permitan que los establecimientos educativos, asociaciones de educación superior, sean el centro de la vida comunitaria, que posibiliten la paz, que promuevan la equidad territorial, que nos permitan superar brechas históricas y de manera específica, pues que podamos ver esto desde la primera infancia y a lo largo de la formación de educación superior. La educación necesita una respuesta estructural. Es fundamental que teneremos una toma de conciencia colectiva sobre la importancia de los recursos que necesita este sector para garantizar una educación que sea de calidad y de pertinencia, y también garantizar que enfrentamos la crisis financiera del sector con procesos estructurales que sean pertinentes a los territorios en los que se aplican.